Condominio Los Manantiales por todos los proyectos que tienen y que ya se ven que están hechos en la infraestructura de la rotificación en las calles pavimentadas me gusta bastante lo del las garitas de acceso hay luz eléctrica drenajes toda el agua que uno pueda tener y ahorita me doy cuenta ya en este tiempo el área verde bastantes para las áreas infantiles un parque que da relajamiento para estar con la familia en la laguna que tienen ahí abajo un lugar de tranquilidad es bonito ya y parece que ya tienen una casa modelo bien bonita que se puede adaptar a cualquier familia y son bonitos sobre el proyecto las formas de pago bien accesibles sin enganche y un financiamiento para cualquier familia que se puede adaptarse yo si estoy muy contento con con haber comprado mi lote de aquí algún día tengo pensado venirme a vivir ya aquí tranquilamente Condominio Los Manantiales y y y